hola a todos bienvenidos una vez más para quien no me conoce yo soy Sandra Villar y les doy la bienvenida a este canal su canal bueno chicos les cuento que el día de hoy les traigo como van mis plantas las que en un video anterior trasplantamos se llaman colios miren como está de hermosa el colo grande recuerdan que lo cortamos le hicimos cortes de propagación aquí en las puntas miren como pueden ver aquí la puntita en esta también acá también y en esta también aquí están miren aquí entonces les voy a mostrar cómo está el randoso miren este ya saco hojitas nuevas miren qué belleza cómo está de hermosa y cómo van sus propagaciones hacia abajo miren las que pusimos acá en tierra miren cómo van de bellos miren esto qué hermoso está y las quiero mostrar el colo mini cómo está también hermosa lo tengo aquí en esta tacita en esta porque la estoy hidratando aproveché para hidratarla una vez miren entonces ahí la dejé un ratito recuerden que lo hago por medio de inmersión entonces aprovecho para dejarlo acá les cuento que miren cómo va la propagación en las raíces del colo miren miren esta belleza cómo va entonces vamos a hacer el trasplante de esta a esta maceta y de paso miren se me trayendo el colo grande partido una ramita pero bueno no hay ningún problema ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacer el cuidado de ese trasplante de esa hojita que se me partió perdón pues vamos a empezar a hacer aquí el trasplante a correr estas prácticas para acá vamos a trabajar con éstas para acá la voy a dejar aquí y voy a bajar cámara chicos hay vuelta que yo tengo mi maceta voy a bajar esta basecita aquí para que no me haga estos regueros que no me gustan chicos la verdad entonces empezamos vamos a poner la arcilla que ustedes saben que me encanta la arcilla como base para las plantas vamos a aplicar ahora el sustrato si no saben que sustrato es el que estoy usando chicos los invito a que vean el vídeo en el canal del sustrato mejorado para cactus y suculentas este yo lo estoy usando para ellas me ha funcionado muchísimo bueno vamos a bajar esto así y vamos entonces a poner las dos bien como están de bonitas ya se me estaba pasando un poquito el tiempo el trasplante pero bueno ya lo vamos a hacer y ya se me van a poner muy muy bonitas vamos a levantar acá y vamos a poner el sustrato ellas poco a poco aquí van a ir propagándose ya este si ustedes quieren las pueden si las ven muy largas pueden hacer como hicimos en el vídeo anterior de la propagación de ella la reproducción de ellas que es por medio de corte las ponen en agua para que enraícen y después las trasplantan listo voy a recoger acá voy a recoger acá voy a recoger acá y ya el siguiente paso luego de estos chicos es hidratarlos y aquí con el agua los que no han visto que contiene esta agua de hidratación los invito a que se vean el vídeo anterior del trasplante del foto ahí les digo que traen listo aplicamos así miren como drena de súper rápido y la vamos a dejar acá ahora les cuento que para esta que es el colio del grande que se me partió sin querer queriendo pues no se preocupen chicos quitan las hojas basales que les quede más o menos así y de inmediato en un vasito, una tacita, un recipiente que ustedes quieran, una maceta a mí me gusta primero enraizarla y luego trasplantarla entonces lo que hago es aplicar aquí el mismo agua mejorada y dejo que únicamente las raíces o la base en este caso toquen el agua no la puedo dejar más arriba porque entonces lo que va a suceder es que esta parte de la raíz se me puede llegar a maltratar o a quemar o a podrir por la hidratación entonces únicamente el agua pues que lo único que entre sea la parte importante de la planta miren ese poquitito nomás y listo y ahí la vamos a dejar alrededor de un mes que en un mesecito eso ya va a estar listo vamos a levantar cámara chicos y vamos a ver aquí mejor pues les cuento que entonces esto ya no y tenemos aquí a estas bellezas miren voy a retirar aquí un poquito más que me queda más fácil les muestro el poto grande como está hermoso mirenlo otra vez mirenlo ahí como está de lindo la nueva propagación que vamos a hacer de poto por medio de agua que es muchísimo más rápido lo pueden hacer también por sustrato pero que sucede va a ser un poco más lento entonces así va a ser más rápido únicamente es que uno cada más o menos ocho días estén cambiándole el agua tenemos entonces el coleomini mirenlo divino como está y ya el coleomini trasplantado luego de venir de hacer este mismo procedimiento de enraizamiento chicos y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado lo he hecho con mucho cariño para todos ustedes para que hagan lo fácil y lo práctico que es solamente trasplantar su planta cuando ya ha sido enraizada por el sistema de agua entonces en otros videitos anteriores ya les ha mostrado como era que era el trasplante de tanto el colo grande como el colo mini entonces por eso me va a darle mucho este video porque no quiero aburrirlos y pues esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse en el canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video regalarme su like y compartir si les ha gustado y pues bueno esto ha sido todo por el día de hoy y ya saben a cortarse bien que ahí de arriba todo lo ven un beso chicos los quiero mucho bye